Hola amigas, bienvenidas a Viviendo con el Munagas, un leto va todo es para bien y continuamos con el capítulo 7 de la sabiduría femenina en el jardín de la paz para mujeres del rabino Shalom Arush. Tu único amigo. Una mujer debe actuar con sabiduría para mantener la paz en su hogar. La casa no debe transformarse en un club de reunión para sus amigas. Una vez que se casó, su verdadero y mejor amigo es su esposo. Por supuesto, esto no significa que ella no pueda a veces invitar amigas o vecinas. Esto es aceptable siempre y cuando no afecte el equilibrio y la intimidad de la pareja. Sin embargo, entretenerse con las amigas por horas es intolerable. Comportándose así, la mujer deja de lado las tareas del hogar y pierde su tiempo en abridurías y puede llegar a revelar temas íntimos. Por ejemplo, puede provocar la envidia de la amiga contándole que su esposo le ha regalado un anillo muy caro, mientras a la otra su esposo no le ha hecho un regalo en años. Aunque hasta ese momento a la amiga no le había molestado, ahora le resulta doloroso y le provoca enojo hacia su esposo. O tal vez, una mujer hable afectuosamente sobre el buen carácter de su esposo, mientras que su amiga sufre por el mal genio del suyo. Hasta entonces, la amiga había aceptado la ira de su esposo con amor, pero ahora se revela contra él. En consecuencia, mucho daño puede hacerse pasando mucho tiempo con amigas. Cuando una mujer se casa, su meta debe ser construir una genuina y sólida relación con su verdadero amigo de por vida, su esposo. La fuerza que una persona posee para vincularse con los demás es limitada. Cuando una mujer divide su capacidad de relacionar entre varias amigas, se queda con muy poca para construir un verdadero vínculo con su principal amigo, su esposo. Por lo tanto, la mujer debe decirse a sí misma que la verdadera amistad con ella quiere y necesita desarrollar es con su compañero de vida y amigo, su esposo. Y es por eso que bendecimos así a la novia y al novio en su boda. Regocíjense, amados amigos. Ellos deben merecer ser los mejores amigos, ya que sus vidas dependen de eso. Si una mujer aspira a encontrar la verdadera amistad en sus amigas en lugar de encontrarla en su esposo, refleja una gran falta de entendimiento en lo que es construir un hogar. Esta aspiración revela que el hogar está en segundo lugar en sus prioridades y que la vida social con sus amigas continúa siendo su principal fuente de amistad y vitalidad. Esto es un gran error, pasar tiempo con sus amigas inevitablemente la va a llevar lejos de su verdadera y real misión en la vida que es construir un hogar y unirse con su esposo, su compañero de toda la vida. Pasar mucho tiempo con otras mujeres puede derribar la mayoría de las veces en chismes y calumnia, envidia, odio, competencia y muchas otras cosas graves. Hay una famosa carta escrita por el Gaón de Biná y su familia, instruyendo a las mujeres a rezar en casa en lugar de ir a la sinagoga, ya que el daño que puede causarse durante el tiempo que se encuentran en compañía de otras mujeres seguramente supera los beneficios que provienen de rezar allí juntas. Ciertamente no pretendemos ofender a nuestras especialas lectoras o cualquier otra mujer, de hecho muchos hombres tienen el mismo problema, pero ellos están obligados a la plegaria pública. Aún así, si un hombre no puede encontrar una sinagoga libre de charlas ociosas, es mejor que rezen su casa. El traer amigas a casa puede destruir el hogar. A partir del momento que las amigas están en la casa, el marido que trata de cuidar sus ojos y no mirar a otras mujeres, no puede entrar. En caso de que él no cuide sus ojos, puede entablar una conexión emocional con las amigas de su esposa, lo que puede conducir a una tragedia. Además, las conversaciones entre las mujeres que giran muchas veces alrededor de sus esposos llevan a las comparaciones lo que daña dramáticamente su armonía conyugal. No piensen que es esto algo teórico. Yo he sido testigo de esto con mis propios ojos. He visto hogares destruidos por esposas que han fallado en hacer de su esposo sus mejores amigos. He visto matrimonios terminados en divorcio porque la esposa continuaba trayendo amigas a casa a pesar de haber sido instruida y guiada en lo contrario. Esas mujeres arruinaron su hogar, su familia y su futuro con sus propias manos. Shalom y hasta la próxima. Shalom. 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 Shalom.